Hola y bienvenido una vez más a mi canal. Shhh... Desde que el canal empezó a crecer, muchas personas me preguntaron que si podía hacer un 50 cosas sobre mí cuando llegara a los 50.000. Y como hemos llegado a los 50.000, de hecho creo que ya llevamos 54.000 o algo así. Muchísimas gracias por ello. Sé que es raro ver vídeos de reflexiones de una persona sin saber nada de la persona, así que os traigo estas 50 cosas sobre mí para que me conozcáis un poquito más y sepáis un poco más sobre mí. Tengo 23 años y haré 24 el 8 de diciembre. Nací en Hospitales de Ayuragat, en Barcelona, y me mudé con mi familia a Alicante. Estudié trabajo social en la Universidad de Alicante, pero en tercero de carrera decidí que no quería dedicarme a ello de momento. Tengo una empresa de producción de vídeos junto con mi pareja y hacemos de todo prácticamente, desde bodas, eventos, festivales, vídeos corporativos, vídeos de producto, conciertos, inmobiliaria, de todo. Como he dicho antes, tengo novio, llevamos 5 años y por cierto, él es súper extrovertido y nos comprometemos muy bien. Solo hace falta un poco de respeto y de comprensión hacia la otra persona, comunicación y saber que cada uno tiene su espacio y que cada uno tiene sus límites. La cicatriz de la ceja derecha me la hice cuando cumplía 2 años, estaba subiendo unas escaleras y me tropecé y pues me partí la ceja contra el borde. Me gustan muchísimo los animales y decidí dejar de comer productos de origen animal hace 2 años. En total he convivido con 13 animales y actualmente convivo con 5. 2 gatos, 2 conejos y 1 pájaro. Adopta siempre y sé responsable. Me apasiona el baile desde que tengo uso de razón e incluso antes y me viene de herencia porque mi padre fue un gran bailador de flamenco que hizo giras mundiales y estuvo en las mejores compañías de España. Y yo me quería dedicar a ello profesionalmente pero lo dejé a causa de una depresión que no me diagnosticaron en su momento y que yo no había sabido hasta entonces. No tengo un estilo de música preferido pero sí que tengo algunas cantantes que escucho mucho como por ejemplo Lana del Rey, el grupo de Preti Reckles, Melanie Martínez, Ash Nico, Marina de Diamonds... Pero últimamente lo que más escucho son playlists de YouTube de estas que pone por ejemplo Estás estudiando en un castillo embrujado. Y me las suelo poner para hacer todo, para limpiar, para trabajar, para estudiar, para todo. De hecho si queréis os dejo algunos links en la cajita de descripción y así podéis escucharlo vosotros también si os interesa. Me encantaría saber de canto y de artes escénicas. Mis pelis favoritas son las de acción y si fuera actriz me gustaría hacer ese tipo de pelis. Mis pelis favoritas son Lucy, Monstruos S.A. y S.R.E. Y series favoritas serían Euphoria, Cómo defender a un asesino y Nine Perfect Strangers. Siempre me ha gustado mucho preguntarme el porqué de las cosas y estar siempre cuestionándome a mí misma y a mi entorno. Aunque últimamente me está costando un poco leer, cuando era pequeña sí que me gustaba muchísimo, muchísimo y me la pasaba leyendo todo el rato. Y recuerdo que cuando había algún cumpleaños de algún amigo o algo yo siempre regalaba libros. Y lo que hacía era que mis padres compraban un libro, yo me lo leía y por la tarde le regalaba el libro. Mis libros favoritos son de romance y fantasía. No me gustan nada las películas de terror, lo paso muy, muy mal. Y aunque sí que me gustan las historias personales de la gente que dice que ha visto cosas o cosas así, a mí eso sí que me gusta, pero luego me da muchísimo miedo y lo paso muy mal. No sé mentir, me pongo súper nerviosa y empiezo a sudar, empiezo a temblar. Miento muy mal, muy, muy mal. Se me pilla enseguida. Tengo mucho carácter y si algo me enfada yo respondo de vuelta y no me gusta que la gente me tome por tonta ni que me digan tonterías. Yo, si veo algo que no me gusta, yo voy a responder. Y si a la persona o a otra persona le ofende que yo responda, pues es lo que hay. Para mí todo tiene debate y todo tiene un gris menos los derechos básicos. Los derechos básicos para mí son algo que es lo que es y punto. No me puedes cuestionar cosas básicas como la vida de una persona o la integridad de una persona, me da igual su género, me da igual su orientación sexual, me da igual su etnia o su edad. Los derechos básicos son los que son y punto. Los matices igual se pueden debatir, pero la base de los derechos, conmigo no se pueden debatir. No le encuentro el debate. Con 17 años empecé a hacer trabajos de modelo, pero me dio un poco de miedo porque primero hay gente con intenciones un poco turbias y segundo es un mundo muy competitivo y las competiciones me las tomo demasiado a pecho. Así que decidí aprender a usar una cámara, a usar Photoshop y empecé a hacer mis propias ideas fuera del mundo de las modelos. Mi comida favorita es el sushi, en concreto uno que preparo yo, que es con tomate marinado con soja y aguacate. Mi comida menos 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 favorita es la paella. Nunca me ha gustado la paella y nunca me va a gustar la paella, me da igual que sea de verduras o de qué, me da igual, no me gusta. Tuve una infancia súper feliz con una familia que me quiere, me respeta y me apoya. Y sí que es cierto que yo de pequeña era mucho más sociable, me gustaba tener muchos amigos, pero poco a poco cuando fui creciendo me fui dando cuenta de que eso me quitaba muchísima energía y entonces empecé a reducir mi número de amigos y de esa manera me sentía menos cansada y muchísimo más a gusto. No uso brackets y nunca he usado brackets. Mi intención con YouTube era tener una plataforma que no fuera mi ordenador para poner, subir vídeos en los que como una especie de terapia yo sueltaba todo lo que tenía en mi cabeza sobre reflexiones, opiniones, etc. Y así dejarme un poco la cabeza más relajada porque una vez como que una vez digo todo lo que siento, lo que pienso, es como que las revoluciones bajan y de esa manera además también puedo de alguna manera como debatir conmigo misma porque yo cuento cosas a la cámara y luego cuando lo veo digo, ah pues mira, en esto estoy de acuerdo, pero en esto a lo mejor no. De hecho hay muchos vídeos que tengo subidos que ahora mismo no me identifico con ellos o con algunas cosas que digo porque desde ese momento hasta ahora he aprendido, considero que he aprendido muchísimo y de hecho aprendo cada día que pasa entonces hay muchas cosas de ahí que yo ahora las veo y digo, oye pues ya no pienso igual o pienso desde una perspectiva distinta porque al haber aprendido y al haber adquirido nuevos conocimientos pues como que ya no me siento identificada con eso sino con algo visto desde otra perspectiva. Y por ejemplo el segundo vídeo que subí, el de 5 cosas que no decir a una persona introvertida fue un vídeo que hice para de alguna manera explicar a la gente de mi alrededor porque soy como soy, porque hago lo que hago o porque pienso lo que pienso pero en la vida hubiera pensado, imaginado de ninguna manera que ese vídeo o cualquiera de mis vídeos lo iba a ver a alguien externo de mi círculo cercano. De todos modos yo voy a seguir haciendo vídeos para mí porque considero que aunque ahora haya público para mí empezó siendo como una especie de terapia y lo va a seguir siendo entonces todo lo que suba son reflexiones mías, son cosas desde mi punto de vista, son mis reflexiones y no voy a cambiar, no voy a dejar de hacer ese tipo de vídeos porque ahora haya público así que si te gusta lo tomas y si no lo dejas. Un pro de lo que me ha pasado en YouTube sería que de alguna manera se está creando una especie de mini comunidad donde nos estamos apoyando entre nosotros, donde no nos sentimos solos y eso me parece súper bonito porque sí que es cierto que yo por ejemplo antes de subir los vídeos y antes de que nadie me comentara sus experiencias yo sentía como que estaba muy sola, muy apartada, no conozco a nadie que piense o sienta lo que yo entonces pensaba que era como pues rara y que incomprendida pero luego empecé a ver los comentarios de gente que era como yo y pensé ¡Jo que guay! No soy rara, no estoy sola y eso que se está creando me parece súper súper bonito y un contra yo diría que es que hay personas y personas y cada uno procesa la información de una manera distinta, tiene su percepción de las cosas y siento que últimamente estoy, o sea, tengo que medir mucho mis palabras para que la gente no lo malinterprete o no entienda algo que yo no quiero dar a entender o que yo no doy a entender y me parece que es súper cansado estar todo el rato intentando decir las palabras correctas para que la gente capte bien el mensaje y no lo malinterprete y me diga pues has dicho que no sé qué o lo que sea soy agnóstica, creo mucho en el karma y hay algo que no me gusta y es que la gente imponga sus ideas y sus creencias, creo que somos personas libres y podemos creer en lo que queramos pensar lo que queramos y sentir lo que queramos si yo creo en una cosa no está ni bien ni mal y si tú crees en otra no está ni bien ni mal yo no tengo por qué decirte a ti en qué creer y tú no tienes por qué decirme a mí en qué creer cada uno a lo suyo, no nos hacemos daño así que para mí es viable mi mayor miedo en la vida era la muerte de un familiar pero cuando eso ocurrió me di cuenta que realmente lo que me daba miedo era la tristeza que desencadena eso a mi alrededor y como soy súper empática le tenía miedo y le tengo miedo a cómo reacciono frente a esa tristeza porque suele pasarme que acabo absorbiendo las emociones de los demás y acabo teniendo sensaciones en mí o pensamientos o emociones que no son mías y lo paso verdaderamente mal porque tengo que distinguir qué es lo mío y qué no es lo mío y es muy muy cansado para mí la muerte es parte de la vida he aprendido a no distinguir entre vida y muerte sino que la muerte es el proceso de la vida y la vida es el proceso de la muerte sin muerte no hay una regeneración de la vida así que para mí es algo que es totalmente complementario para nada opuesto y que tiene que suceder para que vuelva a haber vida esto me lo habéis preguntado un montón desde que el canal empezó a crecer y la gente empezó a ver los vídeos y es cuál es mi tipo de personalidad pues según el test Meyer Briggs soy INTJ además soy una persona altamente sensible que esto lo comenté hace muy poco con la psicóloga porque muchos me preguntabais si lo era y pues hablando con la psicóloga le pregunté y me dijo que sí así que pues ya puedo afirmarlo que lo soy yo no lo sabía y aunque me cuadran muchas cosas ahora que echo la vista atrás digo ah por eso pero bueno y según el eneagrama soy personalidad tipo 5 del pensador toda esta información yo la utilizo como una manera de autoconocimiento y desarrollo lo utilizo a mi favor y no intento limitarme ni condicionarme por esa información sino que lo que hago es ver cuáles pueden ser mis puntos débiles e intentar reforzarlos sí bisexual aunque solo he estado con hombres porque no sé cómo ligar con una mujer la decisión que cambió mi vida de manera radical fue irónicamente ir a una fiesta donde conocí a mi actual pareja a partir de ahí como que mi vida cambió totalmente y empecé a aprender el doble o el triple porque él era muy bueno en un tema y yo era muy buena en otro tema y entonces hacíamos debates intercambiábamos información y al final hemos crecido muchísimo y eso ha hecho que mi manera de ver la vida sea totalmente distinta creo que para que un país sea fuerte y tenga ciudadanos fuertes hay que incrementar muchísimo la financiación de la salud mental creo que mi mayor hándicap en mi vida es el que dirán de hecho el primer vídeo que subí fue a raíz de un libro que habla de por qué las cosas no deben importarte las cosas que no son importantes y cuando me lo leí hice una reflexión hacia mí misma para que así cuando me sintiera insegura o cualquier cosa pudiera verme hablándome a mí misma diciendo el por qué no me tienen que importar las cosas que no son necesarias y la verdad es que desde que me empecé a seguir más gente y desde que empecé a tener más visibilidad el miedo ha incrementado pero como que ahora gracias a la psicóloga y gracias a trabajarlo mucho me estoy dando cuenta de qué cosas son las que me hacen tener ese miedo y estoy trabajándolo para que eso no ocurra lo que más paz me genera en el mundo es la naturaleza para mí ser introvertida significa no tenerle miedo al silencio y no tener miedo a estar conmigo misma y a quedarme yo sola conmigo misma una vez casi me ahogo en el mar y desde entonces le tengo mucho pánico a meter la cabeza bajo el agua mido un metro sesenta y cinco soy sola en Sagitario, luna en Piscis y ascendente en Escorpio desde que la gente ve mis vídeos me siento más cómoda conmigo misma porque siento que hay más gente que es como yo o que piensa como yo y ya no me siento tan sola me gusta estar en constante aprendizaje y muchas veces me gusta cuestionar mis reflexiones y mis opiniones y buscar nuevas perspectivas o cambiar de reflexión y de opinión en caso de que realmente ya no me siento identificada con esa idea y siempre digo que hoy voy a saber un poco menos que mañana no me fío de la gente que no se cuestiona a sí misma, que no cuestiona sus reflexiones y sus opiniones y que no cambia de opinión respecto al paso de los años creo que en las reflexiones que hay un gris hay que oscilar y hay que investigar y hay que pensar en nuevas cosas porque siento que si no, aunque sea ampliar tus conocimientos sobre algo pero si no lo haces, siento que no eres una persona curiosa y no me atrae ese tipo de gente los paternalismos y la gente que viene a explicarme cosas que ya sé o que ya he explicado me ponen de muy mal humor soy muy romántica y como pareja soy un poquito empalagosa el color verde es un color que me gusta muchísimo y me transmite paz y estabilidad estoy un poquito obsesionada con las plantas de interior uno de mis mayores objetivos en un plazo de dos años es tener un jardín donde poder cultivar mi comida entre dulce y salado, odio el dulce, me encanta el salado podría darme atracones de comida salada pero el dulce no me gusta nada me resulta muy empalagoso y con una galleta ya voy bien tengo nueve tatuajes y tres piercings y próximamente me haré un tatuaje más que creo que será el más importante de mi vida creo que los errores son lo que te forman como persona y si me ofrecieran borrar todos los errores que he cometido en mi vida diría que no porque creo que gracias a eso soy lo que soy y siento y pienso y actúo como lo hago me dan pánico los mosquitos me dan igual las cucarachas, las arañas estoy aprendiendo antes me daban miedo, ahora ya no tanto y me da igual, todos los tipos de bichos me da igual menos los mosquitos, me dan muchísimo miedo en mi adolescencia tuve una época gótica que duró aproximadamente un año bueno esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado, que hayáis podido conocerme un poquito más me gustaría saber cosas de vosotros también ya que ahora sabéis de mí pues me gustaría saber de vosotros qué os gusta, qué no os gusta cuál es vuestra comida favorita vuestro color favorito, vuestras pelis favoritas y nada espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo